La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos, hoy, a la solemnidad de la Anunciación del Señor. Celebramos el misterio inefable de la encarnación del Hijo de Dios, en las entrañas de la Virgen Madre, aquel momento, cumbre de la historia, en que el Hijo realiza la voluntad del Padre, aquel momento histórico en que María dice, sí, posibilitando el designio de Dios. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con todos ustedes. Celebramos la solenidad de la Anunciación del Señor. Y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Yotún, por las intenciones del Santo Rosario, en acción de gracia por el cumpleaños de la señora Yolimar Medina, y en acción de gracia también por el cumpleaños de Andrés Marcelo y Marcia Isabela Sánchez Romero. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, por Jacinta Zambrano, Juan Carlos Castañeda, Margarita Ñañe, Edi Marlene Ibarra Zambrano. Por la conversión y la salvación de María Daniela Albiare y sus hijos, Isaá, Naomi y Gerardo. Por la salud de Alejandra Mayela en su embarazo. Y por la salud de Gerardo Castro. También por la salud de Rosa Mayra Pérez Andrade. Y por la salud de Ana Fabiola Aguilar Castro. Y por favores recibido a la Santísima Trinidad. Por nuestros hermanos difuntos. Por el Padre Steven. Por Rafael Guillermo Chave Porra, 14 años de su partida. Por Elsa y Lucy Roja, por Anunciación Urduz. Por Isbelda Marge, por Cruz Delia García de Blanco. Por María Natividad Isabel Cristina Blanco García. Por Sara Tibizay y Miguel Ángel Villamizar. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor no es solo palabras, porque la vida se va sin luchar. Porque eres tú quien perdona a todo, Señor, ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, a un ancianito que pide piedad. Porque eres tú quien perdona a todo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Al rey de los cielos, al rey de los cielos, al todopoderoso. Y a su único Hijo, Cordero glorioso. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Tu que estás sentado a la derecha del Padre, a las almas puras de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo. El cielo y la tierra rodeado de su gloria, que alaban y te bendicen, Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al encarnarse en el seno de la Virgen María, participara en toda nuestra condición humana, concede a quienes lo reconocemos como Dios y hombre verdadero, participar por medio de la gracia de su vida divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, Reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Jás, diciendo, Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Contestó a Jás, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces, dijo Isaías, oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio, Señor, tú no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No existe holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos puedan borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Bueno, entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura. Aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, ¿qué es lo que pedía la ley? Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esa voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Cristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dile a los niños que vengan a mí, que junto a los jóvenes bendeciré, y a los ancianos que busquen la paz, y a todos juntos yo les amaré. Canta hermano, eleva tu voz Que el mundo necesita un canto de amor Ven conmigo, vamos a sembrar La palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David Llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate, llena de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó mucho Y se preguntaba que querría decir Semejante saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia ante Dios Va a concebir y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande Y será llamado hijo del Altísimo El Señor Dios El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob Por los siglos Y su reinado No tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el Santo que va a nacer de ti Será llamado hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí Lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Repitan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Estamos celebrando A nuestra Madre Santísima Hoy la solemnidad De esta Anunciación del Señor Donde ella fue la portadora De vida, de salvación Y las lecturas que hemos escuchado hoy La primera lectura De este día Del profeta Isaías Se nos habla De este acontecimiento Muy especial Pedimos señales a Dios Y piden una señal De Yahvé Tu Dios Y Él mismo te dará Una señal Pedirle al Señor Señales Pedirle al Señor O hacerles promesa Que más señal Que hacer al Hijo De Dios Presente En nuestra vida Para aquellas personas Que son incrédulas Para los que les falta Aumentar más la fe Jesús Jesús sigue vivo Jesús sigue presente En nuestra vida Y la actitud del salmista de hoy El salmo nos invita hoy A cumplir la voluntad Entonces yo digo Aquí estoy Cuántas veces buscamos Modos de penitencia Y sacrificio Lo que nos decía hoy Segunda lectura Especialmente En este tiempo De la Santa Cuaresma Esto lo hizo Nuestra Madre Santísima Ella Tenía Un proyecto Su proyecto Pero ella Nunca dudó Al conocer El plan De Dios Cada uno De nosotros Tenemos un plan De Dios Tiene que ser de Dios No de nosotros Nosotros planificamos Proyectamos Proyectamos cosas Pero ahí Tiene que estar La mano divina María Sabía que era Arriesgado Decirle sí Pero Era lo que Nunca Se hubiese Imaginado Ella Ser la Madre de Dios María Tuvo Solo una palabra De este misterio De este misterio Y esa palabra Es Aquí estoy Cumplas en mí Lo que me ha Dicho Esta es la virtud En virtud De esa voluntad Queremos nosotros Quedamos nosotros Santificado Lo expresa hoy La segunda lectura Hebreo Expone que los Sacrificios Externos Que los Holocaustos No borran Los pecados A veces Pensamos que Comprender una Velita O hacer una Novena Borran los Pecados Y hoy Hebreo Carta A los Hebreos Nos expresa Que estos Sacrificios Externos Holocaustos No borran Los pecados Sino que Tenemos que Hacer La voluntad Del Padre Es la que Nos santifica Si cumplimos La voluntad Del Padre Vamos a Tener Muchos Beneficios Y Muchas veces Nosotros Hemos Convertido La fe En actos De Contrición De Penitencia Actos Superficiales Que no Cambian El Corazón Puedo Asistir A muchas Misas Me Puedo Confesar Todos Los Días Puedo Leer La Palabra Que es Importante Pero Lo que Cambia El Corazón Es Uno Empezar Desde Dentro Yo puedo Hacer Muchas Cosas Que son Muy Buenas Pero Hace Falta Ese Cambio Esa Conversión Completa Para Entregarnos A Dios A Veces Hacemos Ofrenda Como dice Esta Segunda Lectura Carta A los Hebreos A Dios Pidiéndole Algo A cambio Y Hacemos Diversas Promesas Al Señor Para Que Nos Concede Esto O Aquello Si Nos Conserva La Salud Le Decimos A Él O Nos Da Un Buen Trabajo Y Estamos Esperando A Que Dios Cumpla Con Lo Prometido Hoy Dios Pide Un Sacrificio Verdadero Que Cada Uno De Nosotros Pongamos Nuestro Ser En Su Santa Voluntad Vengo A Hacer Tu Voluntad Lo Expresa Esta Lectura También Y Que Cada Día Sea Un Si Al Señor En El Evangelio Hemos Escuchado No Temas María Los Católicos Los Cristianos No Tenemos Miedo Si Estamos Con Dios Y María Nada Nos Puede Faltar Y Celebramos El Si Definitivo Con Este No Tema María Un Si Que Cambia El Rumbo De Nuestra Historia Nuestra Historia Personal Tiene Que Ser Un Si A Dios El Señor Envía A Su Ángel Allí Donde Vive María Dice El Evangelio Que El Ángel Entró En La Presencia De María Es decir Dios Actúa En Lo Entra En El Silencio De Corazón De María Y La Primera Palabra Del Evangelio Del Ángel Que Hemos Escuchado En El Evangelio Es Alégrate La Alegría Cristiana Nos Alegramos Porque Viene La Salvación Nos Alegramos Porque Venimos A Misa O Porque Nos Confesamos O Porque Hacemos Un Acto De Caridad O Porque Hacemos Penitencia Fueron Las Primeras Palabras Del Ángel A Nuestra Madre Santísima Alégrate Y Hoy Dios Te Dice A Ti Alégrate Porque Vengo A Hacer Algo Nuevo Y Sorprendente En Tu Vida Y Eso es lo Que Viene A Decirnos El Señor Los Católicos Los Cristianos Somos Alegres Y Eso Lo que Tenemos Que Transmitir La Alegría Cristiana Y Viene Una Segunda Palabra No Temas María En el Evangelio Hemos Escuchado En No Temer Tener Tener Confianza No Nosotros Mismos La Confianza La Ponemos En El Señor ¿Por Que No Temas María Porque Has Hallado Gracia Ante Dios Tenemos Que Poner Esa Confianza Dios Quiere Bendecirnos Con Su Gracia Con Sus Bendiciones Infinitas Pero Si Vivimos De Miedo Y Siempre Decimos Me Van A Robar Te Roban Más Rápido Me Va A Pasar Esto Te Pasan Más Rápido Entonces Si Estamos Con Dios Y Nuestra Madre Santísima Nada Nos Puede Pasar Los Personajes Que Encontramos En Las Lecturas De Hoy Hablamos De La Primera Lectura A Dios Como Padre Que Envía Su Mensaje A La Tierra O Por Decirlo Con Las Palabras Del Profeta Isaías Que Nos Envía Una Señal La Señal La Tenemos Siempre En La Eucaristía Nos Envía Esa Señal Y Esa Señal Es El Dios Cuya Voluntad Quiere Cumplir Cristo A Llegar A Este Mundo Así Se Expresa También En La Carta A Los Hebreos Y En El Salmo 39 Que Acabamos De Escuchar Aquí Estoy Oh Dios Para Hacer Tu Voluntad Hacer La Voluntad De Dios Es Difícil Porque Nos Hace Falta Obedecer Ayer 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 Lecturas Salían También De La Santa Obediencia Jeremía Le Decía Al Pueblo Hay Que Obedecer Pero Ellos Se Desviaron Del Camino No Hicieron Caso Ni A Los Profetas Y Por Eso Se Desvió Su Corazón El Segundo Momento De Las Lecturas Los Personajes Que Hemos Escuchado Vemos A Cristo Que En El Antiguo Testamento Es El Emmanuel El Dios Con Nosotros Que Se Llama Jesús El Hijo Del Altísimo El Hijo De Dios El Mismo Isaías Que Al Llegar A Este Mundo Dijo No Quiero Sacrificio Ni Ofrenda Pero Me Has Preparado Un Cuerpo El Tercer Personaje Lo Vemos También Al Espíritu Santo En El Santo Evangelio Tenemos Que Aprender A Pedir Al Espíritu Santo Espíritu Santo Fluye El Espíritu Santo Se Hace Presencia Si Los Católicos Descubriéramos Quien Es El Espíritu Santo Haríamos Mucha Revolución No En El Sentido La Revolución De La Que Muchos Conocen No Sino Revolución De Cambiar A Convertir Almas Para Dios Buscar Almas Para Dios Y Por eso Tenemos Que Pedir Mucho Espíritu Santo Que Hace Germinar A Jesús En El Seno De María Dice 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 Evangelio El Espíritu Santo Vendrá Sobre Ti Y La Fuerza Del Altísimo Te Cubirá Con Tu Sombra El Hijo De Dios Del Espíritu Santo Nosotros Lo Recibimos Pero Tenemos Que Pedir Siempre El Espíritu Santo Hay Muchas Personas Que No Saben Quien Es El Espíritu Santo Empiecen A Pedirlo Empiecen A Invocarlo Y Verán Muchas Maravillas También Otro De Los Personajes Que Encontramos En Esta Lectura A Nuestra Madre Santísima A María En Quien Según La Fe De La Iglesia Se Ha Cumplido Las Profecías De Isaías La Virgen Está Encinta Y Darás A Luz Un Hijo Según San Lucas Esta Virgen Estaba Desposada Con José Y Al recibir De Dios La Vocación De Ser Madre De Jesús Respondió Aquí Está La Esclava Del Señor Hágase Mí Según Tu Palabra Ser Esclavo Del Señor No Ser Esclavo Del Mundo De Los Vicios De Los Pecados Eso Nos Aparta De La Vida Cristiana Nosotros Tenemos Que Buscar Virtudes Tenemos Que Buscar Al Señor Ser Esclavo Del Señor Otro Personaje Que Encontramos En la Lectura De Hoy Es El Ángel Gabriel Actúa Como Mensajero De Dios Y Comunica A María La Grande Noticia El Señor Está Contigo Consumirá En tu Vientre Y Darás A Luz Un Hijo Y La Fuerza Del Altísimo Te Cubrirá Con Su Sombra Las Buenas Noticias Nosotros Tenemos Los Ángeles Que Nos Custodian Que Nos Cuidan Pero Hay Que Escuchar Siempre La Voz Interna Para eso Necesitamos Silencio Necesitamos Retiro Ojalá Escuchéis Hoy La voz Del Señor Salía En estos Días También En los Salmos Hay que Saber Escuchar A Dios Escuchámoslo De afuera Pero Nos Hace Falta Interiorizar La Vida Cristiana Que Estamos Celebrando Hoy La Anunciación Del Señor Y En Qué Consiste La Anunciación Del Señor Se Refiere Al Momento En Que El Ángel Gabriel Visitó A Santísima Virgen María Para Decirle Que Ella Sería La Madre Del Salvador María Fue La Primera En Escuchar Y En Creer Que Dios Haría Lo Que Prometió Al Mundo La Enunciación Y El Grandioso Misterio De La Encarnación Del Hijo De Dios La Enunciación Hace Referencia Al Episodio De La Vida De La Virgen María En El Que El Ángel Gabriel Le Anuncia Que Va a Ser La Madre De Dios Esto Es Lo Que Celebramos Hoy Y Por Eso Este Acontecimiento Esta Solenidad Tenemos Que Seguirla Reflexionando Y Meditando Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como En el Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Siglos Vamos A A Recitar El Credo Y En el Momento Donde Vamos A Escuchar La Palabra Donde Fue Concebido Pobre Gracia Del Espíritu Santo Nos Colocamos De Rodilla Que Manda La Liturgia De Hoy Decimos El Credo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Nos Ponemos De Rodilla Un Momento Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Padeció Bajo El Poder De Ponzo Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Subió A los Cielos Y Está Sentado A la Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivo Si Ha Muerto Creo En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De La Carne Y En La Vida Eterna Presentemos Al Señor Nuestras Intenciones Para Que Por Intercesión De María La Humanidad Entera Contemple En Cristo La Encarnación De La Misericordia Y Fidelidad De Dios Roguemos Al Señor Te lo Pedimos Señor Para Que Por La Mediación De María Bendita Entre Las Mujeres Todos Los Hombres Reconozcan En Cristo La Imagen Del Hombre Nuevo Roguemos Al Señor Para Que Por La Intercesión De La Virgen María Preparada 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 Ser Digna Morada Del Dios Con Nosotros Los Creyentes En Cristo Sepamos Encontrarle Y Servirle En Nuestros Prójimos Roguemos Al Señor Para Que A Imagen De La Santísima Virgen Esposa Del Espíritu Santo La Iglesia Fecundada Por El Poder Del Mismo Espíritu De A Luz A Cristo Para El Mundo Roguemos Al Señor Por las Intenciones Monseñor Mario Moronta Y También Por Los Que Nos Escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Youtube Y Por Todas Las Intenciones Del Santo Rosario Y En Acción De Gracias Por El Cumpleaño De La Señora Yolimar Medina Y El Cumpleaño De Andrés Marcelo Y Marcia Isabela Sánchez Romero Roguemos Al Señor Por la Salud Mundial Por la Pronta Recuperación De Los Enfermos Por Jacinta Zambrano Juan Carlos Castañeda Edi Marlenis Ibarra Zambrano La Conversión Y La Salvación De María Daniela Alviare Y Su Hijo Isa Naomi Gerardo Por La Salud De Alejandra Mayela En Su Embarazo Por Ángel Gerardo Castro y Rosa Mayra Andrade Por Ana Fabiola Aguilar Castro Y A Santísima Trinidad Por Favores Recibidos Roguemos Al Señor Por Nuestros Familiares Y Amigos Difuntos Por El Padre Steven Por Rafael Guillermo Chave Por Elsa Y Lucy Roja Y Anunciación Orduz Por Isabel Por Isabel Damarque Por Cruz Delia García De Blanco María Natividad Isabel Cristina Sara Tibisay Y Miguel Ángel Roguemos Al Señor Por La Conversión De Los Pecadores Por Nuestros Hermanos Migrantes Roguemos Al Señor Por La Paz De Rusia Y De Ucrania Y Del Mundo Entero Roguemos Al Señor Todo Esto Te Lo Pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Tu Sangre Es Como Agua Viva Que Corre Por Nuestro Ser Te Haces Presente Con Tu Cuerpo Y Con Tu Sangre Por Eso Te Ofrecemos Nuestras Vidas Te Haces Presente Con Tu Cuerpo Y Con Tu Sangre Por Eso Te Ofrecemos Nuestras Vidas El Pan Que Tú Nos Das Es El Regalo De Tu Amor Tu Sangre Es Como Agua Viva Que Corre Por Nuestro Ser Y Ese Es Presente Con Tu Cuerpo Y Con Tu Sangre Por Eso Te Ofrecemos Nuestras Vidas Vidas Es Presente Con Tu Cuerpo Y Con Tu Sangre Por Eso Te Ofrecemos Nuestras Vidas Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor con bondad los dones de Tu Iglesia que reconoce haber tenido su origen en la encarnación de Tu Hijo y con Celes celebrar lleno de gozo este memorial de Tu Amor por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor a quien primero acogió la Virgen Santísima por la fe cuando el ángel le anunció que por obra del Espíritu Santo habría de nacer entre los hombres para que los hombres se salvaran y a quienes luego llevó lleno de amor en sus purísimas entraña así la verdad divina colmaba las promesas hechas a Israel y comenzaba a ser realidad la expectación de todos los pueblos por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo es el señor mi dios dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo en el cielo bendito bendito el que viene el que viene en el nombre del señor osana osana en el cielo en el cielo bendito bendito el que viene el que viene en el nombre del señor en el nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes a sus sus son millones de las o van a su hoy del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo se ha constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Rafael, Guillermo, Elsa y Lucy, Anunciación, Isbelda, Cruz Delia, María Natividad, Isabel Cristina, Sara Tevisay y Miguel Ángel, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, almítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives, reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Gracias. 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 Saná y sacia mi alma, está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Es el momento de la acción de gracia, donde bendecimos, alabamos a Dios por su palabra, por su alimento espiritual. Y pedimos por los hermanos que nos siguen por las redes sociales, y que no pueden comulgar, recibir a Jesús sacramentalmente, pero hacen su comunión espiritual. Es el momento de agradecer, es el momento de bendecir y de dar gracia a nuestro Señor, por tantas maravillas, grandes y maravillosas son las obras del Señor. Y estamos aquí para compartir esta comida, este alimento doble, como es la palabra, y como es el pan eucarístico. Gracias, María, por darnos a Jesús, gracias por esta solemnidad. Veneramos a nuestra Madre Santísima, y de ella podemos ejercer sus virtudes, y pedirle que nos acompañe en este peregrinar por esta vida, hasta llegar al encuentro con Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A nuestra Madre Santísima, vamos a pedir por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, por la paz de Rusia, de Ucrania y del mundo entero. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Alma de Cristo, santificano, cuerpo de Cristo, sálvano, sangre de Cristo, embriágano, agua al costado de Cristo, lávano, pasión de Cristo, confórtano, oh mi buen Jesús, oh mi buen Jesús, oh lleno, dentro de tus llagas, escóndenos, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos, en la hora de la muerte, llámanos, y mándanos ir a ti, para con tus santos, y el ave, por los siglos de los siglos. Oremos, por medio de esta comunión, fortalece, Señor, nuestra fe y esperanza en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, concebido en el seno de la Virgen María, y por su gloriosa resurrección, condúcenos a la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Para el próximo sábado 26, tenemos la olla solidaria en la parroquia del Buen Pastor de Puente Real. Aquellas personas que siempre nos han colaborado para la preparación de esta olla solidaria, pues se pueden dirigir al despacho parroquial en los horarios de oficina. Estamos terminando ya prácticamente la campaña Compartir. Aquellas parroquias, personas que todavía no han colaborado, se dirigen a su parroquia para la ayuda del Vicariato Apostólico del Caroní. Lo que ustedes quieran colaborar para ayudar a estos hermanos nuestros. Y antes de la bendición, vamos a hacer el acto de consagración al corazón inmaculado de María, pidiendo por la paz de Ucrania, de Rusia y del mundo entero. El Papa nos pide consagrarnos al corazón inmaculado de María. Acto de consagración al corazón inmaculado de María. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces, nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, Príncipe de la Paz. Nosotros hemos perdido la senda de la Paz, hemos olvidado la lesión de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desactinado los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos perfecido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con las guerras el jardín de la tierra, hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todos, menos a nosotros mismos. Y con vergüenza decimos, perdónanos Señor. Perdónanos Señor. En la miseria del pecado, en nuestro cansancio y fragilidades, en el misterio de la iniquidad, del mal y de las guerras. Tu Madre Santa nos recuerda que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros, incluso en las vicisitudes más adversas de la historia, nos conduce con ternura. Por eso recurrimos a ti y llamamos a la puerta de tu corazón, nosotros, tus hijos queridos, no te canses jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros, ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti, estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecia nuestra súplica y acude en nuestro auxilio. Así lo hiciste en Cana de Galilea, cuando apresuraste las horas de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza, le dijiste, ¿No tienen vino? Repítenselo otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza. Se ha desvanecido la alegría, se ha aguardado la fraternidad, hemos perdido la humanidad, hemos entropeado la paz, nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente tu ayuda maternal. Acoge, oh Madre, nuestra súplica, tú, estrella del mar, no nos dejen naufragar en las tormentas de las guerras. Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelva a traer la armonía de Dios al mundo. Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra, preserva el mundo de las amenazas nucleares. Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Reina de las familias humanas, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina la paz, obtén para el mundo la paz. Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas que han derramado por nosotros, hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido de las almas nos amudece, que tu oración nos disponga a la paz. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Que tu abrazo materno consuele a los que se vean obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu corazón afligido nos mueva a la compasión. Nos impulse a abrir puertas y hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. Santa Madre de Dios, mientras estamos al pie de la cruz, Jesús viendo al discípulo junto a ti, te dijo, Ahí tienes a tu Hijo. Y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo y a cada uno de nosotros, Ahí tienes a tu Madre. Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia. En esta hora la humanidad agotada y abrumada está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti, el pueblo ucraniano y el pueblo ruso. Que te veneren con amor, recurren a ti mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos dismalados a causa de las guerras, el hambre, las injusticias y la miseria. Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge estos actos nuestros que realizamos con confianza y amor. A que cese la guerra, provea el mundo de paz. El sí que brotó de tu corazón abrió las puertas de la historia al Príncipe de la Paz. Confiamos que por medio de tu corazón la paz llegará a ti, pues. Te consagramos el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo. Que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestra jornada. Mujer del sí, sobre lo que encendió el Espíritu Santo, vuelva a traernos la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipe la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestro camino, guíanos por senda de paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Gracias a Dios. Eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor. Eres María. Vienen a ti los que lloran y tu consuelo les das. Tú nos abres, tú nos abres las puertas del cielo, nos enseñas a amar a Jesús. Jesús, Madre, eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.